hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno el día de hoy traigo para ustedes una compra que hice de apón de una colonia que bueno ha causado como mucha expectativa si esta colonia salió al mercado inicialmente en el año 1981 que bueno ahora se llama topsy que viene la presentación así es una niña pelirroja con un sombrerito y pues es una flor verdad bien ahí dice topsy colonia es presentación de 50 mililitros pero la verdad yo recuerdo que no se llamaba topsy se llamaba little blossom que de hecho aquí tengo algunas imágenes que les quiero mostrar yo lo conocí precisamente porque a mí me lo compraron no en colonia en este relojito que era perfume sólido y bueno todos todas las niñas así como que fascinadas con su con su con su relojito duró muchísimo tiempo en el mercado muchísimo tenían otros productos como era un brillo labial que bueno también aquí sale miren era ese un brillito labial y también un esmalte un brillito de uñas que venía así yo solamente tuve el reloj de hecho como les comento no tenía la colonia que fue como la más representativa la que más se vendía a mí solamente me compraron ese pues ese relojito pude percibir la fragancia pero en sí en ese momento pues como que no me no me llamaba muchísimo la atención tener todos los accesorios o todos los productos que habían sacado de esa línea pero como les digo se llamaba así little blossom que de hecho aquí viene el nombre a ver si puedo encontrarla miren así era la presentación de la botellita de hecho ahí dice abajo se fijan little blossom así era es prácticamente el mismo el mismo qué se puede decir pues el mismo dibujito de la niña aquí abonos habla de un relanzamiento no sé la verdad yo tengo en mi mente muy vagamente ese aroma casi casi olvidado y pues bueno compré como que este paquetito venía la colonia o viene la colonia y esta crema que es una loción humectante para el cuerpo en contenido neto de 150 mililitros viene así que bueno pues es me imagino que el mismo aroma ahorita vamos a checar eso primero voy a destapar o abrir la cremita esta costó creo que 49 pesos ok bueno viene así hay que quitarle el seguido que trae aquí de pues como un seguido de garantía verdad para a ver si no batallo para quitárselo es que a veces viene bien bien adherido no a veces siempre ok aquí estoy quitando ya el el sellito que es como de aluminio y voy a ver qué tal ok ahí ya me llegó un aroma bien rico bueno vean eso la presentación viene muy líquida es una crema súper líquida miren se ve muy nacaradita en un tono rosa pálido bueno voy a agregarla aquí hay creo que agregué demasiada creo que agregué demasiada pero bueno ahorita la esparzo muy bien aquí en mi mano con mis manos es pues humectante si queda suavecita hay que creen que tiene glitter en tono plata muy muy saturado si se ve bastante no aquí no creo que se aprecie no no se llega a apreciar pero si queda muy muy brillosita la piel demasiado diría yo queda ese glitter plata como les digo muy muy visible demasiado visible hay aquí no se ve que pena pero no se alcanza a apreciar bueno es un aromita como fresa si así huele como fresita pero una fresa como no tan artificial la siento más natural no sé huele muy rico bueno pues para el cuerpo está perfecto el precio se me hace que está súper bien y vamos con la colonia que bueno también aquí está su 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 que hay esa impresión del conejito de que no te están en animales que está perfecto es lo que amo de abono últimamente y bueno aquí está la colonia dice fabricado en méxico aquí y bueno pues está linda miren la tapa es circular plástica y tiene en relieve ay dios en relieve unas florecitas es rosa pero un rosa pues como el de mi blusa miren parecido no un rosa tan bajito como fuchsia el atomizador si se ve un rosa bastante como fosforescente solo que aquí la cámara pues no lo puede como captar bien ahí viene la niñita esa niña ay como muy tiernita no como muy tierna vienen unas florecitas a un lado de ella y ahí dice topsy colonia 50 mililitros voy a aplicar aquí a ver qué tal es un aroma muy discreto muy muy ligerito pues sí es colonia obviamente ahí nos están diciendo que es colonia sí es totalmente para una para niñas posiblemente de que será de 5 años en adelante de 5 a 11 12 años ay no sé creo que no huele como parecido a la crema o qué les digo aquí la siento un poco más fuerte la nota de fresa pero no es una fresa tan sintética es olor como plastificado o a plástico sí se siente como un aroma más realito o más real más bien a fresa pero no sé no sé si sea el mismo aroma que el de aquel relojito que tuve que amaba ese aroma no lo sé no sé si a vos nos quiera poner una cosa por otra pues no lo sé el caso es que bueno pues aquí está esta nueva compra que de verdad ya he visto que ya varias lo tienen varias compañeras está perfecto para para el diario sin problema aplicarlo reaplicarlo porque estoy segura que no dura muchísimo posiblemente una hora hora y media o menos esta costó creo que 149 pesos y la crema 49 entonces bueno pues aquí está esta nueva compra que realmente ha causado mucha pues mucho furor de un relanzamiento y bueno todo eso entonces bueno pues aquí está la comprita me encantaría que me platicaran si ya también andan en la compra de estos productos muchísimas gracias por ver el video y nos estamos viendo en el próximo hasta punto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo el próximo